qué rollo plaviones, sean bienvenidos a un video más, hoy vamos a practicar los cuatro dedos y la mano derecha sobre una escala de sol mayor sin salir del cuarto traste ni el quinto, el sexto y el séptimo son los únicos que vamos a usar un dedo para cada traste, vamos a empezar en la cuarta cuerda en solo con el dedo medio, después sigue la, pero como aquí hay un espacio no vamos a usar el anulap vamos a usar el meñique, sería sol la, bajamos a la siguiente cuerda y viene siendo si pero con el índice enseguida con el medio, do, para irnos a re, tenemos que dar un espacio, por lo tanto vamos a usar el meñique bajamos con índice a mi, para irnos a f sostenido que es el siguiente tono, tenemos que dar un espacio, por lo tanto es el anular y enseguida con el meñique es sol, ahí está la escala son cuatro dedos para dentro del traste, cuatro, cinco, seis y siete y de ahí no hay que salir, un dedo para acá, traste y trate de hacerlo para abajo, para arriba, así sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido sol, sol, fa sostenido, re, do, si, la, sol practiquen el soploes, saludos y 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